Ahora recuerdo cuando me vertí, es que estaba fallando Hoy me duelen esas mañanitas que te vi llorando Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido Sin darme cuenta nuestro amor va mal herido Aunque me culpes de esta triste situación Perdóname, soy un payaso que jugó con el destino Loco chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Perdóname, estoy arrepentido de causarte este dolor Y aunque me culpes de esta triste situación Mi corazón, perdóname Y llego A ti Más claro Tu relevo, tu relevo, tu relevo Aquí me encuentro sentado En la mesa de este bar Ellos son mis compañeros Ahora voy a volver Voy a seguir la latina Me voy a volver Por esa linda mujer Y me puso a esperar Voy a volver Me desea pronto No te hagas tanto No te hagas tanto No dure mucho Porque por ti Ser mi punto Oye Tu relevo, tu relevo, tu relevo ¡Adi!